Un clásico, colombiana. Puta colombiana. Es una peliña. Hola. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Escucha, eres la de Mil Anuncios, ¿no? Claro, cariño. ¿Y tú quién eres? Pues mira, yo soy Jorge. Jorge. Jorge, ¿te gusta mi nombre? Bueno, soy Jorge, pero voy a ser Jorge dentro de poco. Sí, ¿por qué? Porque soy transsexual y me estoy hormonando, pero todavía tengo pene para ti. ¿Y entonces qué gusta? ¿Te gusta mi pene? ¿Qué buscas? ¿Qué busco? Yo busco sexo contigo. ¿Soy solo amigo? Claro. No, pues no. A partir de 30 euros. A partir de 30 euros. Escucha, ¿y me harías un descuento por mi pene grande? Un descuento, claro. ¿Media hora cincuenta? Pero ahí, descuéntame más. No, eso son los descuento, cariño. Bueno, bueno. Y, y escucha, ¿tú a qué estarías dispuesta? ¿Cómo? Comiendo lomo, ¿tú a qué estarías dispuesta? No te entiendo nada. ¿Nada? A ver. Nada, nada. ¿Qué, que tú qué, qué, qué podrías hacer? ¿A qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? Pues lo mismo que hago con los clientes. Ay, pero, ¿qué haces? Me puedo correr en tu boca. No, no, es penetración. ¡Penetración, de verdad! Escucha, me puedo correr en tu boca. ¿Qué haces? Me puedo correr en tu boca. ¿En mis tetas? En tus tetas. ¿Y son grandes? ¿Mis botas, sí? ¿Mis botas? Ah, sí, bueno. Y, escucha, ¿me harías un descuento por tener de icsis anales? ¿Cómo? ¿Cómo que come? De icsis anales. ¿De icsis anales? De icsis anales. ¿Tú sabes lo que es una de icsis? Dime qué es, cariño. Ay, pues una de icsis es como un bildo con retroceso. Mira. Yo estoy de calzondeo. No, cariño. Cariño, yo calzondeo ninguno. ¿Escucha? A ver, es que no sabes lo que es una de icsis anal, pues es que qué más. ¿No estás modernizada tú? Sí, te metes, has ido por el culo. Sí, yo te lo meto. Ay, vale, pues métemelo, encantado. Te meto hasta la mano si quieres. Ay, vale. ¿Y me cobras más por eso? No, tú tienes que pagarme más por hacer menos. Ay, pues es que pues por eso. Y por meterme la mano en el culo, ¿cuánto me cobras? 80. 80 euros. Y si llevo condones, es que tengo unos condones especiales, porque yo soy un poco alérgico, alérgica, al látex. ¿Eres también rico o alérgica? Es que claro, es que todavía no estoy... ¿Eres también un hombre tratando de ser mujer? Claro. ¿Puedo estar querer mujer? No, yo me estoy hormonando ya. Yo tengo teta. Venga, besito, que estoy ocupada. Cariño, espérame, ¿eh? Oye.